hola amiguitos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal hoy vamos a estar haciendo algo súper importante algo esto va a ser hasta el final del vídeo vamos a abrir esto se ven a que me suena esto a típica de empresa de juegos de google vamos a abrir el maquillaje y él está bien delgada y sigue sellada agarro tantita salivita se lo pongo y rasgo no se sale de maquillaje hay bueno primero tenemos vamos a empezar con esto es muy delgadito ahora es duro tenemos dos no sale este viene más esponjol ¿qué es esto? no sé ¿labial? no se ve casi no se ve ¿qué es este color? ahí está creo que es para acá ah ya sé que vamos a hacer aquí tenemos un labial ¡se pegó! ¿qué hacen? ahí está aquí nada pasó ahí está ahí se ve miren ¿se ve el brillito? ahí se ve medio medio como que sí ¿no? a ver dejen aquí voy por mi espejo ya lo traje ahora sí me voy a ver mi espejote ¿sí? me pone brillo me pone luz luz bueno sí te hace un poco de brillo vamos con el maquillaje pero voy por alguien porque yo no me voy a maquillar ok ya te dejé primera concursante una vez vamos a maquillarla a maquillarla calvita calvita bueno así se ve ojos azules claro que sí y vamos a maquillarla primero vamos a ponerle labial ahí ahí sí se le ve sí se le ve bueno y le vamos a poner un poco de sombra qué me ves qué me ves ahora se pintó mucho qué se hace cuando se pinta mucho qué hacemos lo limpiamos o qué hacemos hasta pinta sigue pintando bueno vamos a poner del otro lado vamos a ponerle azul ahí se ve sus sesos su labial ahí se ve go go y ya ah y le hice pequita y así quedó ahora se va aquí está el siguiente cliente ahí está ahí está listo ahora sí aquí va aquí lo pueden ver véanlo bien igual ojos azules y vamos a maquillar primero primero obvio labial pero vamos a ponerle en el otro antes sí maquillaba yo a mis peluches sí sí los maquillaba antes antes ahora ya ya no bien ya no vamos Y ya está. Ahí va, ¿no? ¿Ve qué bueno? Ah, bueno. Miren, se ve bastante bien el maquillaje. Ahorita lo vamos a probar conmigo, pero también va a ser esta tira. Ahora va con mi hijo. Sí, vamos a maquillar a mi hijo. Esto va a ser un momento épico. Labial. Ahí está. Ya está. Labial. Listo. Vamos con la sombra. Que para que no diga va a ser azul. Hoy no. Ahí, ahí, ahí. Ahí se emborró mucho. Sí parece mujer. Uy, 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 uy. Miren lo que hice. Ahí, ya no se ve. Aquí les presento a Santiago. Un besito. Un besito. ¿A poco no se enamoran de ella? Ahí está. Ahí está. Obviamente ahorita la voy a despintar. De hecho ya la voy a despintar. Quiero que se quede así. Despintamos. Bien. Ahora yo voy. Me voy a meter. Así que mientras les voy a contar cositas. Bueno. No sé si muchos lo sabrán, pero yo creo que sí. Yo tengo aproximadamente diez años. De hecho, yo tengo diez años. Ay. Ay, me pegué. Me pegué. Ay, me pegué en el labio. Ay, se me va bien. Bueno. Yo tengo aproximadamente diez. Aproximadamente tengo diez años. Yo cumplo años el veintiséis de marzo. O sea que ya cumplí. Yo nací en. Bueno, ya demasí de información. Bueno, sí. Yo nací en el dos. En el dos mil. En el dos mil trece. Aproximadamente en esa fecha. Yo nací. Mis papás y mi mamá me tuvieron. Yo. Yo este. Yo el próximo año. Cumplo años. Por si me quieren felicitar. Voy a hacer fiesta. Voy a grabar. Otra cosa es que. Ah. Soy Aries. De mi signo zodíacal. Soy Aries. Yo soy Aries. Antes pensaba que era Géminis. Pero no soy Aries. Porque se lo preguntaba. Mi youtuber favorito es. Fede. Fede. Alechiman. No sé si lo conozcan. Pero si no. Búsquenlo. Les recomiendo cien por ciento su canal. Pero si son. Bueno. Sí o no. Ya. Y es su decisión. Si lo quieren ver. Porque a mí se me gusta. Me gusta su contenido y su humor. Ahorita no se me ve nada. Ahorita me van a ver. Ahorita no me estoy maquillando. ¿Verdad? No es cierto. Sí. Con el espejo. Sí. Bueno. Otro es Mr. Beans. Yo la admiro mucho. Yo la admiro mucho. También. También a Iker Unzu. Es un. ¿Cómo se llama? Un youtuber español. Un youtuber español que hace contenido. Uno de mis juegos favoritos es Finals and Freddy's. Yo amo ese juego. En serio. Lo amo. Finals and Freddy's. Otro de mis juegos favoritos es. Free Fire. Se volvió. Me volví a dictar. ¿Por qué me hicieron esto? No. Bueno. Ya que. Bueno. Fue mi decisión. ¿Verdad? De que me quedo. Eh. También. Otro de mis juegos favoritos. Es Roblox. Es Roblox. Esos son algunos de mis juegos favoritos. Roblox. Es muy bueno. Oh. Con mi perspectiva. ¿Verdad? Ya no sé usted. Ya. No sé si les buscan. Ahora. Ahí sí. Ya no sé. Eh. Otro de mis juegos favoritos es. Ya no más. Este. Este. Otro. A mis colores. Uno de mis colores favoritos es el. Azul. El amarillo. Y el rojo. Antes solamente el rojo era mi favorito. Porque. Yo antes. Ustedes lo podían ver. Yo antes era súper fan de los compas. Y lo sigo siendo. Sí. Sí. Lo sigo siendo. Siendo. Siendo muy fan. Muy fan de los compas. Pero ya no. Tanto como antes. De hecho no los he visto. Antes este. Tenía una lista de. Una lista dedicada. De canciones de Mike Crack. Yo amaba a los compas. Ahora ya no tanto. Ya no es como. Uy. ¿Me ilusiona verlo? No, ¿verdad? No. Yo no me ilusiona tanto. Pero sí. Me gusta ver de vez en cuando. Uno. Sí. Mi anime favorito es el de Kinep. O no. Ahí va y lo pueden ver. Otro de mis. Otro de mis cosas favoritas. Es que. Es. Me he vuelto un poquito. Un poquito. No tenemos que. Un poquito. A ver. Esperen. Se voy por algo. Ok. Ya. Como les decía. Ay. Eso me olvido. Pero bueno. Otra cosa de mis youtubers favoritos es. ¿Pato fail? Sí. Es uno de mis youtubers favoritos. Yo he subido un video de Kinep. Si me dejarían de seguir. Si soy fan de ellos. Y muchos me comentaron. Me comentaron. Ni siquiera lo conozco. Pero. Quiero que sepan. Que si ustedes ven alguno de mis videos. Y no les gusta. No me echen hate. No. Ni siquiera me digan. Ay. Está bien. Pero. Porque yo. Aún así. Les voy a dar corazones. Y no me va a importar. Bueno. Solamente es bueno. Para que se lo tomen a mal. ¿Eh? Pero. Pero. Eso es todo. Casi todo. Voy a hacer un video. Contando algunas cosas más sobre mi. Pero. Yo terminé el maquillaje. Y quiero que. A ver. Miren. Por acá. Aquí. Lo puse un poquito de. Así. Me puse. Tipo. Brillito de acá. ¿Qué tal me veo? ¿Qué tal me veo? ¿Qué tal me veo, amiguitas? ¿Sí me veo bien? Yo siento que sí. Bueno. Ok. Y eso es todo. Para el video de hoy. Solamente era para mostrarles. El maquillaje. Solamente era para eso. Y quiero que vean. Si pinta bastante bien. Bien. Yo pensaba que no iba a pintar nada. Pero sí. Si miren. Y pinta bastante bien. Y al frente de la cámara. Se ve bastante bien. Se ve muy bien. Así. A mí. Sí me gusta. Así que. Los quiero. Bye. 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 Gracias.